que era poner cuánto botín tiene a buena tarda a dónde va y tenemos tenemos problemas super clave cuánto tiempo cómo estamos bien sé claro que pero qué problema hay bueno porque tanto la verdad porque tanto no no quiero puto policía de mierda que eso también te incluye a ti de acuerdo no 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 gruña no gruña no gruña no gruña tú me estás reuniendo es que es un poco pitbull me voy a caer en todo su madre cabrón pues me la te voy a le coger el coche te lo voy a le pala porque le tul y nadie no por otra cosa es ese no se lo agradezco porque de verdad me dan una alergia a la policía que no vea pero porque han venido aquí le han tocado los huevos o qué es que como explica cómo puede explicar que dios existe y que entre nosotros por dónde empieza por la historia por la iglesia no cuéntame 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 vale apúntamela la policía me come la pelota la policía me toca los cojones los putos agentes me chupan la polonga a la policía le da igual a gente lo único que quiere llegar con su fulgón de mierda a cruzarlo y con su traje super molón y hacerse un selfie para subirlo a twitter de acuerdo me come la polla no sé si lo había dicho antes de acuerdo porque igual se me había olvidado de acuerdo y después son todos unos hijos de la gran puta es con los centiclón que lo único que quiere medirse la polla con tengo de acuerdo entonces mi loca y no quiero que la policía está todo su derecho pero a te celina le porque no conocemos de hace mucho tiempo y sé que tú eres una bella persona tú no tienes culpa de tener una colaza que ponga policía eso es verdad no te gustaría cambiar de oficio yo te pago sí de que todo lo que quiere ser sicario no es que se va en contra de mi moral pero si ya él es sicario solo que al nombre de la policía pero es que tengo la ley que me ampara ya claro por eso aquí también la ley de la cara ahora la ley de la que a ver yo la verdad que si me llegase un traslado a otro tipo de comisaría la verdad estaría bastante bastante contento de recibirlo pero pero bueno me quedaré por aquí tú quieres trabajo no 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 yo estoy muy a gusto en mi sonro madre miente tiene una pinta de que la concha te tiene una pinta de que le va a crecer el pelo poco a poco no 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 te tiene pinta de que le va a crecer puto pelo dentro de tres días ya velado ya velado i'm bold i'm fucking calvo es calvo es calvo como yo ya velado efectivamente evadula menos el pelo que la bossa mi amigo toñito de acuerdo es nuevo es nuevo es de misión robo ha venido porque porque es fan mío sí oye cuando voy a hacer un día de puerta abierta bueno mis compañeros hay algunos que ya lo están haciendo se van a talleres cogen mecánicos apuntan apuntan y hacen lo que les sale de la pelota no tienen ningún tipo de no tienen ningún tipo de personalidad son de la percusión clavo o se cae de novedad me gusta cómo se expresa tu amigo me cae bien como él a tu nombre voy a ver si puedo darlo a ver déjame mirar déjame mirar que os puedo dar yo damos segundo la vengo vale qué tal está jefe que el conejo de luisito muerto esto lo hace esto lo hace lo que más 30.000 de chata a tía me cago en mi madre meto ya vela tuvo haber problemas con la chata acuérdate esto bolo hace pues para que no sufra luisito ah vale mela cuando que le vení de acuerdo tenéis que enseñar esto a un como se dice a un mecánico para que os atiendan si no no va a atender nadie a ver ah bueno no lo sé me dijeron la última vez que no repara la coche patrulla cuando te enseñen este conejo que está a punto de estar disecado ya pues elito de acuerdo no vale es que me dijeron que no tenemos piezas no nos habían llegado las piezas no llegan las piezas por lo que nos salen de los cojones a este todo atiéndolo de acuerdo o enseña el conejo disecado de acuerdo seguro si no lo entrega no te lo van a atender tome tome compañero tome a ver sorprenda anda coño a ver déjame mirar a ver igual está vivo déjamelo ver déjaselo déjaselo claro porque si está vivo no te lo puedo dejar es como le chifo box 2 es como el de la película esa que creen que está muerto llaman a un tío para que limpia el cadáver después llega otro tío para que limpia también el cadáver y resulta que estaba drogadísimo así que está vivo 87 y 92 bueno listo estamos está está aún se mueve lo tengo que dejar bueno pues vosotros tenéis que decir una contraseña de acuerdo la contraseña se va a decir a willy willy de acuerdo a willy willy a willy willy a willy willy si aún es vosotros que no conozca dice a willy willy me lo cargo literalmente no va a salir a willy willy de mi boca como venga alguien con el a willy willy le pego cuatro tiros en el pecho leito si viene un policía te dice a willy willy le deja tu negra y modificar y le pala leito voy a guardar conejo amigos ya no me acuerdo de conducir solamente ella volaba con una escoba últimamente ya no voy a acordar de conducir por cierto que os que que os parece que el el juego este de cómo se llama de de magia vayamos entrando de forma esporádica y esperemos un poco a que lo actualicen porque sabes que cuál es mi feedback después de jugarlo así dos días poquita cosa que es súper divertido rollo la temática me mola mucho hay mucha gente es muy fácil rollo coincidir con todo el mundo y muy dinámico pero para mi punto de vista le faltan cosas como como el juego bully sabes yo que sé ítems que puedas conseguir más cositas como para poder hacer el traste en igual tipo algún tipo como de no de droga pero si de algo pociones que sean así que te hagan alguna algún efecto y que puedas hacer negocio sabes un cosito un poquito más en ese plan aparte de lo que ya tiene que sea guay eso es lo que yo lo que yo creo me lo he pasado muy bien que conste así que bueno mientras van avanzando en el servidor y todo eso igual entramos de vez en cuando aquí cuando vuelva no existen menos 100 puntos a nosotros lo peor es que éramos yo creo que los que más la liábamos y nunca nos quitaban puntos nunca nunca nos quitaron puntos